A lo mejor puede haber, llegar gente, o sea que obviamente va al estadio, pero está en un proceso de que acaba de perder a un hermano, o a su papá, o están divorciándose, o están en una depresión muy fuerte, tal vez ya diagnosticada o no diagnosticada, y vas a ver a Tigres, entonces como que de alguna manera es como un esterapéutico, entonces, y la parte final del cassette, o sea, estaba la narración esa con el alma, yo la quería, entonces la pedí a mi tío y me la graban. Hoy en día entiendo la vida como de temporada, a veces estás arriba, estás abajo, pero yo no lo entendía así en ese momento, o sea, yo tenía una fe ciega a Tigres, o sea, siempre la tuve, imagínate el traficar la inconstitución, pero chidísimo, o sea, se vivió el ambiente porque nos bajábamos de los carros y nos abrazábamos y somos campeones y demás, entonces puedes 100% ser pasional y gestionar bien esa parte de que, bueno, realmente una derrota con una derrota importante, pues que no te afecte, ¿verdad? O sea, ver, saber que va a venir una revancha, o sea, o sea, ver los lives y ver momentos importantes y ver cómo los jugadores, cómo cantan, o sea, los cánticos de los libres y locos, y eso me pone la piel chinita, o sea, y pues bueno, muchas ideas negativas y bombardeos de gente externa de que nada, es que es un equipo perdedor y que bien, ¿sabe? Pero, pero uno firme en sus convicciones y en lo demás, o sea, en el hecho de que yo soy Tigre y a mí me vale que eso sí, la neta, si nunca quedamos campeones y yo siempre voy a estar con mi equipo, el perfil Tigre no le baja los decibeles nunca, ¿sí? Gerson, bienvenido, muchas gracias por el tiempo, este, de este bonito fin de semana, de salir, supongo que te saliste más temprano en el jaleo, no sé cómo lo hiciste, pero pues agradezco mucho el esfuerzo por estar aquí, bienvenido. No, gracias, es un placer para mí, de verdad, me siento muy afortunado de poder estar aquí en el mejor podcast, tengo que decirlo, se tiene que decir así, es el mejor podcast que hay de la comunidad, Tigre, de todo lo que tenga que ver con Tigres y pues bueno, somos aficionados realmente, tenemos muchas cosas y historias que contar y bueno, incomparables podcast, pues se trata de eso, ¿verdad? Gracias, Elim. Muchas gracias a ti por las palabras, este, dicen unos amigos, este, el bandido y el Adrián Marcelo, que les mando un saludo, el mejor podcast con invitados de México, dicen el de ellos, bueno, este es el de Tigres, o sea. El de Tigres. Con invitados Tigres, y no los cierro a México porque pronto verán otros episodios en donde ha venido gente que no precisamente vive aquí, algunos, también tenemos episodios, por ejemplo, con esta chava, la Tigre Alemana, que la conocen así en redes. Sí, Hannah, ¿no? Sí, Hannah, que también un saludo a Hannah y este, y como esa pasión por Tigres, pues ya se brincó de esa carrilla que nos decían que de Gonzalitos para allá no nos conocía nadie, bueno, ya cambió mucho. Sí, sí, sí. Y a veces esta aficionada de Florian Tova, el príncipe, que siempre le posteaba a Florian y que también se hizo tigre ella, ¿verdad? Un adolescente y, bueno, pues también es el tigre turco también, ¿sí? No, hay muchos más, o sea, sí. Hay mucha gente que nos sigue, que sigue al equipo allá, al otro lado del continente. Bienvenidos. Cuando vengan aquí a la ciudad, no duden en escribirnos porque, curiosamente, también este episodio se dio, una, por tu participación, ya que sigues las redes del podcast y esto. Tu participación con un audio que nos mandaste vía WhatsApp. Ah, sí. Para felicitar a los tigres y hubo ahí una pequeña edición. Esa está en Spotify, lo pueden buscar. Creo que quedó así con el título Gracias Tigres, que es por el campeonato. Agradecimiento a los jugadores, sí. A los jugadores. Y, pues, a raíz de eso, luego se dio una plática porque nos topamos en la macro. Yo iba pasando en el carro con Ebe. Sí, sí, sí. Y yo estoy grabando y ahí justamente grabando la historia. ¿Qué onda, Lime? Sí, de hecho, yo iba grabando en el carro. Ojo, iba bien despacito, ¿eh? No crean que... Despacito, pegado al carril de la macro con intermitentes. Había una fila, entonces, pues, saqué el celular. El carril pegado. Pueden mencionar el carril pegado hacia el palacio de gobierno. Sí, sí, pasaste ahí. Sí. Y pasé y mientras tú grababas, yo también grababa y luego nos saludamos, ¿no? Sí. Entonces, después de eso fue de que... Pero ahí quedó. Y luego pasaron días y... Oye, te grabé. Justamente te grabé cuando estabas pasando. Y ya te mando el video y resulta que... Oh, sorpresa también. El Lime me estaba grabando y yo salgo ahí, o sea... Sí. Y sale el saludo y... Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Pues me escribes, ¿eh? ¿Qué onda? Yo estoy puesto para el podcast. Porque como saben y lo mencioné hace ratito, pues el espacio es para cualquier tigre y todos tienen... Creo que todos los tigres tienen una buena historia que contar. Así es que una de las cosas que también te agradezco mucho el tiempo es de que te aventaras a decir Eh, yo jalo. Por ahí tengo algunas personas que a raíz de escuchar el episodio de la final contra Chivas, que también fueron, ya me dijeron, eh, también queremos ir. Incluso algunos de la previa, que les mando un saludo, de ahí de la Nahuac, ellos también quieren ir en grupo, como tuvimos este episodio con Pepe y Oscar. Sí, sí, sí. Entonces, qué chido que tomen la batuta de aventarte así. ¿Esta onda la traes siempre? O sea, desde chico como de ser aventado, como en este caso. Ah, no, sí. De hecho, pues es como parte de mi personalidad, ¿verdad? Me gusta mucho. Soy muy atrabancado en el buen sentido de la palabra. O sea, y bueno, vamos a mencionar algunas anécdotas ahí. Entonces, sí me gusta mucho aventarme. O sea, a veces no sé ni qué va a pasar, pero pues me aviento, ¿verdad? O sea, no me quedo con las ganas. Y de alguna manera, pues también el hecho de que se dio todo este proceso y el video y la historia y de que estuve en la participación, que justamente me toca el 3-2, la narración de Martinoli. Ahí me partes el audio, porque estaba hablando de la resiliencia, así. A mí me apasiona todo lo que tenga que ver con psicología. Soy psicólogo. Y justamente ahí, pues, pones lo de Martinoli. Me gustó muchísimo que me pusieras ahí. Entonces, pues sí, es parte como que mi bandera de ser aventado, de aventarme. Venga, vamos. Vaya momentos que vivimos toda la fanaticada tigre con este campeonato en Guadalajara. Gracias por hacer lo posible. Gracias por poner garra y corazón. Gracias, Robert Dante, por darle un nuevo resignificado a aquella tragedia del descenso. Y como tú lo mencionaste en las entrevistas, realmente pudiste darle esta alegría. Tenías una cuenta pendiente. Creo que no nos debías nada. Siempre luchaste por los colores. Decidiste quedarte en aquellos momentos. Y hoy nos entregas un campeonato. Un campeonato que nos daba gloria. Que le damos un nuevo resignificado para, a partir de aquella fecha, que era el mismo escenario en el 2017, misma fecha, todo. Y Tigres pudo sobreponerse. Pudo darle la vuelta al marcador. Un marcador adverso de 2-0. Pienso en la palabra resiliencia y la entendemos como tal como la capacidad de poder levantarse a partir de una situación traumática de quiebre, de desolación total. Y Tigres lo hicieron posible. ¡Triple remate! ¡Gol! 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 ¡De los Tigres! Gracias por darnos esta alegría tan grande Gracias porque siempre tuvimos esa esperanza Y no dejamos de alentar Y siempre hicimos nuestro papel como la número 12 La afición, somos la mejor afición Porque no tenemos un punto de comparación Por eso somos incomparables Creo que por algo nos han reconocido a nivel nacional A otras instancias que somos una afición muy fiel Somos una afición muy noble que siempre está Que nunca abandonamos Gracias por hacer lo posible equipo y cuerpo técnico Gracias Y bueno, de un tigre de corazón, un fuerte abrazo Mi nombre es Gerson Ibarra Y a seguir disfrutando y gozando este campeonato De hecho, esas son de las cosas como Que te decía que de repente sigo haciendo muchas cosas Y que no delego De que, ah, yo lo quiero hacer, yo lo edito, yo esto Porque hay pequeños momentos o pedacitos que digo Es que esto queda con esto y justamente tu audio es un ejemplo de eso También este que acaba de pasar con Alberto Vázquez que le dicen capi Bueno, hay una parte del audio en Spotify Ajá Donde le puse también narración Y no es igual en el video O sea, si tú ves el video, ves unas cosas porque Acompañas con fotografías, con videos e imágenes Sí, sí, sí Pero si te vas a Spotify tiene esa parte también Pues como medio mágica como de la radio, ¿no? De estar escuchando pues ahora mucho el tema de los audiolibros y eso Ah, está padrísimo Entonces de repente conecto ahí esas cosas Ajá Y el de capi, por eso les decía en las historias del Instagram Si tienen ganas de soltar una lagrimilla, escuchen ese Ajá Entonces voy a procurar compartir también tu audio Ajá De esa sección Ok Para que la gente lo pueda escuchar Sí, 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 que lo escuchen y todo Bueno, me inspiré muchísimo y pues nada Son cosas que nacen del corazón Es un sentimiento, es la pasión por tigres O sea, nos desborda por la sangre Sí Siguiendo este camino tradicional del podcast ¿Por qué te haces tigre? ¿De dónde viene el gusto? ¿Es algo familiar? ¿Fue pues el mismo barrio en donde creciste? ¿Eran tigres? ¿O cómo naces y nos puedes compartir? Sí, claro Bueno, mira Cabe mencionar que soy hijo único Entonces a mis papás no les gusta el fútbol O sea, no que no les guste para nada Sino como que no son aficionados simplemente Entonces puedo decir que soy un caso muy particular Porque no vengo de que mi papá es tigre Y que me llevaba al estadio y demás Pero sí es importante mencionar que Pues bueno, tuve familia Primos, tíos que son tigres Y igual los de la cuadra Los niños, o sea, los amiguitos en ese momento Entonces de ahí como que Como que me nacen mucho los colores O sea, como que la Como se vivía intensamente Te estoy hablando O sea, tengo 32 años Y bueno, te estoy hablando, no sé Tal vez los noventas Y desde ahí me nace ese gusto Recuerdo mucho, recuerdo mucho El ascenso Sí, lo estaba Yo era un niño y yo lo veía O sea, vi Me acuerdo de Robert Dante Siboldi Y yo tenía mi playerita así blanca Con los parches del ala Y pues lo viví todo ese proceso Entonces como que de ahí tuve Como que un sentido de pertenencia O que este equipo me late, me gusta Y se combina con idas al estadio Que mis tíos me llevaban y demás En preferente ahí Me acuerdo mucho porque Se nacía la ola ahí En ese tiempo Y bueno, la ola ya viene desde mucho más Pero me acuerdo mucho de la ola Me gustaba muchísimo La experiencia ahí al estadio Y pues me traían ahí de la mano, ¿verdad? Sobre todo Entonces como que de ahí nace el hecho De que soy tigre Y de ahí para adelante, ¿no, hombre? Cañón, sí Y es que esas tardes eran bien mágicas La neta Y por ejemplo, eso que dices de la ola Tenemos un episodio con Joel Franco Ok Que es la persona que hasta la fecha Hace la ola en el uni Ok Y también me tocó de niño Ir a esa sección Que es preferente Por mero en medio La puerta 8 Y era bien loco ver que un señor Se paraba en el filo de una El porquis Sí, el porquis Que se paraba en la fila de Sin camisa Y se quitaba la camisa Y de repente Contaba una, dos, tres Voy a toda la raza Los activaba Así Entonces estaba bien cañón Porque de hecho él me decía Es que se me hace muy padre Lo que hacen los libres Porque pueden mover a todo el estadio Sí Pero para él era como muy mágico El que él solo Sí Hacía que se levantaran todos Sí, todo preferente Caray Sí, sí, sí Y era muy característico ver De hecho me toca O sea, obviamente Mi tío tenía uno Ahí Y yo a mí me quedaba el porquis también O sea, aquí a la derecha Entonces yo siempre estaba bien cerquita de ahí Y ahí la ola Se ponía el ambientazo Sí ¿Cuáles son las cosas Que recuerdas De esas veces Así también Que hicieran Que te gancharan mucho en el uni Y si tienes a lo mejor Algún partido Que recuerdes Algún gol Algo que dijeras Mira, todo esto Acompañado con la onda de tus amigos Y el fútbol Que también pues te tocó Las diversiones de jugar en la calle Siento que ahorita es muy diferente Con los morrillos Exacto Este, pero ¿qué había así en el estadio Que atesores mucho Y que te ganchara tanto Aparte de la ola? Mira, para mí Algo esencial En mi época De como niñez, adolescencia En ese estado de conciencia Porque todos tenemos un estado de conciencia De que a la fregada O sea, como que Te agarras la onda Y que bueno En esto estoy plantado Que esto es mi familia Y demás Entonces ese estado de conciencia Pues tuvo mucho que ver O sea, sí tengo que decirlo Fútbol al día Con Don Robert O sea, yo sí lo veía Y pues esas narraciones De con el alma Y sobre todo esa narración Porque un tío me la graba En un disco En un disco No, en un cassette Entonces yo la reproducía Entonces se cuenta Que sonaba música De bronco Sonaba Porque me gustaba mucho Me gusta mucho la música En clásicos En inglés Entonces Y la parte final Del cassette O sea, estaba la narración Esa con el alma Y yo la quería Y entonces la pedí a mi tío Y me la graba Entonces Fueron como que varias cosas Ver fútbol al día Yo llegar de la escuela O de la secundaria Y estar con Para mí era un momento mágico O sea, el llegar Y estar en un momento relax Comiendo Degustando la comida de la casa Y Pues ver fútbol al día Entonces eso para mí Fue como que un anclaje O sea, muy fuerte Fútbol al día Para mí Sí tuvo mucho que ver Y se combinaba Con algunas idas al estadio ¿Verdad? Que me llevaban Entonces Pero sí El sentido de pertenencia Como que desde ahí nace ¿Verdad? Sí Qué chido De hecho Ahora pues está Cambiando mucho En ese sentido Como que La comunicación O el momento Previo a los partidos O sea, sé que ahorita Todavía podemos prender La RG Y la vas escuchando Camino al estadio O El Spotify Que ahora la gente Puede poner Le mando un saludo A Eloy A Eloy Corpus Que decía Es que Él nos compartió En un grupo Vieron que Que Una jugadora De Tigres Femenil Dijo que Para ella Siempre que iba Previo a un partido O algo Ponía los discos De Libres y Locos En Spotify Ok Ya Yo lo hago también Yo lo hago así Y era como Pues ahora Esto lo tenemos Que tomar de otra manera Porque no sé Si fútbol al día Este Los sábados Previo a la hora De la comida Que era cuando Te preparabas Para ir al estadio No lo sé Pero pues Tuvimos que Tener otras alternativas ¿No? De cómo O reinventarnos ¿No? De alguna manera De cómo Digamos Poner el ambiente Previo a que te lanzas Al estadio Si que se sienta El ambiente La previa Para mí La previa es muy importante Tanto la previa Como el post ¿Verdad? Pero sí Ahorita que mencionas Eso de la jugadora De Tigres Pues yo Ya ves que Spotify Te da la opción De descargar ¿Verdad? Para que ya no gano Gaste los datos ¿Verdad? Entonces ya los descargas Mientras tengas red Entonces yo Yo descargo La San Nicolás Deluxe Uno La dos Y ahorita ya tengo La última La de La de Campeón ¿Verdad? Entonces ahorita La traigo La traigo en la mente Sí Entonces cuando previas El partido Voy en el carro Manejando Y voy Va con mi Con el sonido Todo lo que da Y pues con las Con los de Spotify ¿Verdad? De los libres y locos Específicamente Sí Sí No mencioné Fue Nancy Antonio Ah La jugadora Que menciona Que menciona eso Que a ella le gustaba Poner los discos Sí Oye Está bien padre Hablando de eso El que Ver gente de Tigres O sea Sobre Ver a Ver a Ver a Ver a Vivón Ver a Jugadoras de Tigres Jugadores de Tigres O sea Como que Ya tienen O sea Es en sentido De pertenencia Y se saben Los cánticos Del O sea No Creo que no pasa En otros lados O sea Es algo también Muy 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 Místico Muy Característico Que tenemos Aquí En Tigres Específicamente Que los jugadores O sea Adoptan Los cánticos O sea El te quiero ver Campeón otra vez Ese que se Que se Conjuntó todo En el 2011 ¿Verdad? Ver A mí me pone la piel chinita O sea Ver Ver los lives Previos a la A la final Del Que cuando le ganamos Al Al Allá en el mundial De clubes ¿Verdad? Se fue el Al Palmeiras Al Palmeiras Sí Si el equipo este verde Sí Al Palmeiras O sea Ver los lives Y ver En momentos importantes Y ver Los jugadores Cómo Cómo Cántan Los cánticos De los libres Y locos Y eso me pone la piel chinita O sea Es otro rollo De verdad Sí Lo he visto mucho Por ejemplo Diego Reyes Los lives Todo En los entrenamientos A puerta abierta En partidos importantes Por ejemplo Pues la leía pasada Este Ocurrió Ese Pues le podamos llamar Fenómeno también O sea Que la gente llena Un chorro las gradas Presionantes Para un entrenamiento Y los jugadores Se ponen a cantar Con la gente Entonces eso se me hace Bien chido Está con ganas Y lo mencioné Hace poquito En otros episodios Que cuando fuimos A lo de Chivas A la final contra Chivas Sé que tiene Un cierto sentido Para ellos El que canten Una canción La de Si quieres Pásale mi número No sé Ni quién la canta Sí Tampoco no Pero como que No me hacía Tanto sentido Y decía Qué chido que nosotros Nosotros sí tenemos Nuestras propias canciones Hechas por la raza De aquí Que tal vez son covers Pero son adaptados Con letra de tigres Que ya hasta los jugadores Lo ponen Y también Hay una anécdota Que nos contaba Rivas Que cuando iban A la final del 2011 Todo el tiempo En el autobús Del hotel Al estadio Tenían las canciones La de La de Vamos Tires La de La que se convirtió En un hipster Sí, sí, sí Que se sigue cantando Y todo Y que igual ya se modificó Porque ya no vivimos Esas dos finales Perdidas de Pachuca Perdimos dos finales La gente no lo entiende Pero se quedó Como que ya Es una estrella O sea, ya es algo O sea Y es increíble Cómo se dio Toda la mecán O sea, todo Todo eso previo A la final de 2011 O sea Yo sentía que era nuestro O sea, porque Te acuerdas Que empatamos Con Querétaro ¿Verdad? Global Y estuvo muy Cardiaco esa vez Pero bueno La final del volcán Fue Fue Yo creo que Yo creo que muchos Lloramos esa noche Esa noche fue un Fue mágico Caray O sea, fue Lo recuerdo Y fue impresionante Y entonces Quedamos campeones Y yo tuve un viaje A Chiapas Entre amigos Un congreso Entonces yo me llevo La playera de tigres Específicamente De ese campeonato Y pues Toda la racilla Y me decía Eh, son campeones Y todo Entonces yo estaba así Como pavorrear O sea Con mi playera de tigres Porque éramos los campeones O sea Después de 29 años Imagínate caray O sea Después de vivir Toda esa época Que también algunas cosas No nos salían Y seguíamos estando ahí Como afición O sea Aprendimos Aprendimos Y aprendimos En tu caso Que te decía Mantenerte ahí O sea Si existía esa parte Porque tuvimos carrilla De un chorro de gente Incluso Hasta A lo mejor Algunos no lo hacían Tan de mal pedo Pero hasta la misma familia Te decía Ya güey O sea O bájale O qué pedo O Que le fueran al equipo Al otro equipo de aquí De otro municipio Y que te tiraban carrilla Tus mismos familiares O sea ¿Qué es lo que Que te mantenía a ti De tantos años De estar aguantando ahí? Fíjate Que ahorita que me dices esto Me hace Me hace pensar Que Yo no sabía O sea Realmente yo no Mi Mi pasión por Tigres O sea No estaba determinada De que pensando que Bueno Obviamente no podemos predecir El futuro ¿Verdad? Pero No estaba determinada De que bueno Se van a llegar los campeonatos O sea Quizás no lo entendía Como tal Yo creo que puedo decir Hoy en día entiendo la vida Como de temporada ¿Verdad? A veces estás arriba Estás abajo Y son temporadas ¿Verdad? O sea A veces hay gente En la que estás conviviendo Un tiempo Unos años Y luego Llega otra gente Y te va enseñando cosas ¿Verdad? Entonces Estás en ciertos lugares Ciertos trabajos Viviendo en cierta residencia Te cambias de casa O lugar Pero yo no lo entendía Así en ese momento O sea Yo era Yo tenía una fe ciega Tigres O sea Siempre la tuve Y Pues bueno De todo lo que vivimos No vengo a victimizarme Ni nada Ni nada por el estilo Pero Mira que vivimos Momentos complicados O sea Lo de Hugo Sánchez El rebanón también El rebanón de piloto El gol de Daoud O el gol del Guille Que todavía no sé Cómo entró No sé Ese gol Porque El pase de Silvera Y el gol de Gaitán Así de Con esa zurda Y que va a festejar Ahí con toda la visión Ahí en el tecnológico Pues ya te daba el indicador O sea Era mágico O sea Era un momento Impresionante Entonces Todavía no me explico Yo creo que fue un milagro Eso O sea La verdad Yo no sé si Yo hasta la fecha Yo digo que fue un milagro Porque no sé cómo entró ¿Verdad? O sea Ese gol Hasta la fecha Y sí duele Pero bueno Pienso en la época Retribución En todo lo demás Y precisamente Lo que te decía O sea Mi pasión O mi fe en Tigres O sea No estaba determinada De que se iban a llegar Los campeonatos tarde Que temprano O sea Yo iba a estar ahí O sea Pero sí me decían O sea Sí me decían La carrilla Con Tener un amigo De la cuadra Que era bien Tira carro Bien cañón No sé Javier Donde vivía ya En fundadores Y siempre me tiraba carro O sea Entonces No había un momento Donde nosotros Pudiéramos O sea Como que tirarles carro En un momento importante Y bueno Pues ya Se llega la época gloriosa Que hemos disfrutado muchísimo ¿Verdad? Pero siempre Siempre pensé que Había que estar Con el equipo En las buenas Y en las malas ¿Verdad? ¿Dónde estudiaste Psicología? Sí Estudié En Facultad de Psicología Soy orgullosamente UANL Y bueno Pues ahí estuve En el área médica Vengo de la Vengo Crecí en San Nicolás Y vengo de la Prepa I6 también O sea También Tengo Tengo Cuando dicen los cánticos Y demás O sea Yo sí lo vivo O sea Yo sí vivo El hecho de tener A San Nicolás Arraigado Porque yo soy de ahí Yo soy de las puentes Yo nací en las puentes Entonces Pues lo vivo Lo vivo mucho Porque siempre presumo O sea Siempre digo Es que San Nicolás El barrio de San Nicolás Y San Nicolás Es pues mi alma mater La UNL Y pues también El equipo de mis amores Entonces Como que tengo un sentido En pertenencia Un amor muy fuerte A San Nicolás Por todo lo que representa Mis tigres La Universidad Autónoma De Nuevo León Pero sí Soy egresado De la UNL FAPC Orgullosamente FAPC Se sintió así Medio brusco Que te preguntaran Que cambiara de tema No, no está bien Pero porque Pues esta onda también Del sentido de pertenencia Y la onda universitaria Sé que está muy arraigada Y que la gente Lo disfruta mucho Yo también soy así De Aguantes a Nicolás El mejor lugar para vivir El mejor lugar para vivir El eslogan Que más me ha gustado De un municipio Y que qué chido Que fue en el de nosotros Sí Y que se quedó O sea Es de una administración Panista ya de hace mucho Sí, sí, sí Pero sí se me quedó Como esa onda Sí, también se me quedó Bien, sí Y te preguntaba también Porque Pues en esta onda Tiene cierto perfil De personalidad Y de gustos Y de todo Para el hecho De estudiar psicología También Cómo juega esta onda En En cómo eres tú Como aficionado Este Con estos gustos Y esta parte De conocerse a sí mismo Incluso De saber un poco más Del desarrollo O de cómo es Cualquier persona O sea De que Siento Esa carrilla que dice No, que los psicólogos Ah, me está observando Sí Siempre lo dicen eso Bueno, pero dicen eso Entonces sí Sí ves como que Muchas características así Y qué papel jugó También en esta onda De ser aficionado O por ejemplo De esta onda De la fe ciega También Tiene algo por ahí También que Que nos compartas Sí, claro Sí, sí, sí Obviamente tiene mucha Relación, ¿verdad? Soy egresado De la generación 2006-2011 Entonces Imagínate Yo termino Facultad de Psicología Y todavía no quedamos Campeones O sea Yo que más hubiera querido Vivir un campeonato Con mis amigos De la facultad Y demás Que le mando un buen saludo A los fálicos Así nos llamamos Porque somos un grupo De amigos Que somos tigres Pero también hay un rayado Pero lo queremos muchísimo Se llama Fede Y es Es un gran amigo Y no es de esos rayados Tiracarros Nos alegra mucho Cuando él también La está viviendo Y cuando le va bien A su equipo Porque nos tenemos Mucho respeto Y él nos respeta mucho Pero sí Sí lo viví O sea Obviamente tiene relación Porque Pues Como mencionamos El sentido de pertenencia O sea El hecho de estar ahí O sea El hecho de De que a nivel A nivel pensamiento A nivel mente Pues es un campo de batalla O sea Vienen muchas ideas A tu mente En psicología Les llamamos Las ideas irracionales Las ideas negativas Y pues bueno Muchas ideas negativas Y bombardeos De gente externa De que nada Es que es un equipo Perdedor Y que deben saber Pero Pero uno firme En sus convicciones Y en lo demás O sea En el hecho de que Yo soy tigre Y a mí me vale Que eso sí La neta Si nunca quedamos campeones Yo siempre voy a estar Con mi equipo Y obviamente Pues sí Sí hubo un papel Importante Con el hecho Como que Gestionar la inteligencia Emocional también Y no es lo que te pasa Lo que te afecta Sino cómo reaccionas Ante eso O sea Cómo reaccionaba Ante Cómo le daba la vuelta A la página A raíz de una eliminación Difícil O sea Que con los de enfrente Nos eliminaban mucho En esa época ¿Verdad? Entonces era como que No, o sea Como que estar ahí Y demás Y obviamente La psicología Hubo un papel importante Pero sí Sí creo que Que tuvo mucho que ver También O sea Como que A diferencia Como que si fuera Como que un desapego A mi equipo del alma Fue como que un arraigo O sea Al contrario Hombre O sea Me arraigué más Y más Más también Porque pues Mis redes de apoyo En ese momento También pues eran muy tigres O sea Estábamos con el equipo Siempre O sea Nos tocó la Esa época Del Tolo Gallego De De Daniel Guzmán De Del director Trejo Que venía De ser campeón Y no De puras decepciones Carajo O sea Pero Esos que Que se robaban A los técnicos Casi casi ¿Verdad? Sí Sentejando y todo Y se los llevaban Pero nos tocó La época de ver a Gaitán Que yo creo que Híjole O sea Yo siento que Gaitán Es un Es un jugador Eso yo creo que Es el mejor jugador Que he visto Que en cuanto a técnica Individual Pero Pero bueno Le faltó Hay quien dice No pues es que Le faltó el campeonato Y además Pero pues Lo gozamos Lo disfrutamos muchísimo El divino Gaitán Sí Sí pues le ganamos Interligas a los Rayados Sí Es que Si valen No claro Esa donde se hace agua Al defensa No sé si es ¿Arbiti no? ¿A quién? Ah no Arbiti Imagínate un emblema De ellos Se la aplicó En Estados Unidos Sí En Estados Unidos Y el tiro raso Por abajo No Blazo Sí Sí Es de esa interliga Los charolones De la interliga Sí Las ensaladeras Como le dicen La raza Sí Y te preguntaba Esto Lo de Lo de También de la psicología Ajá Y esto porque Pues obviamente El fútbol Nos hace muy bien Pero si nos dejamos También nos puede hacer Muy mal Sí O sea Nos puede hacer muy mal En el sentido De que te afecte Como decías hace rato Pues todo el pedo Es de que Las ideas Que te llegan a la mente Y como Como las gestiones Con inteligencia emocional Sí Y seguramente A lo mejor ahorita Yo ya lo veo Como muy lejano Porque ya no me pasa Pero Hay gente que puede Estarnos escuchando Que sí le afecte Pues una derrota Este Digamos Digamos La más cercana Sí que digas Que te puede dar mucho coraje Fue cuando Perdimos contra el Atlas Y que la Que la alineación Indevida Y no sé qué Da coraje caray Y puede haber gente Que sí Le cause problema Y luego andes De mal humor Y te llevas Entre las patas A la familia Este El tema Obviamente De la violencia O Con terceros Afuera del estadio Obviamente El La parte geográfica Aquí Como Como somos Como es el regio montano Yo creo que es muy pasional O sea Hablar del regio montano Es hablar de mucho Mucho ir para adelante Por eso yo creo que En el escudo En el escudo Siempre Es algo muy característico Que siempre ascendiendo Siempre ascendiendo O sea Dices Caray Como se hizo una ciudad En medio del monte De lo árido ¿Verdad? Voy a Voy Traigo Alusión a eso Porque Creo mucho Que tiene que ver Con el regio montano Como tal Como somos muy apasionados O sea Lo vivimos O sea Tenemos un sentido de pertenencia La carne asada Pero también decimos Que el fútbol Lo vivimos aquí Como nadie ¿Verdad? Entonces Pues obviamente El hecho de que sean Dos equipos Que tenemos un clásico Nosotros los Tigres Obviamente Puedo hablar desde acá De Cómo No gancharte ¿Verdad? Yo creo que Puedes 100% Ser pasional Y gestionar bien Esa parte De que bueno Realmente una derrota Con Una derrota importante Pues que No te afecte ¿Verdad? O sea Saber que Va a venir una revancha O sea Imagínate En el 2017 Estaríamos hablando El Lim Que hubiéramos sido Bicampeones Porque No quedamos campeones En esa final Contra las Chivas Pero Y luego después Quedamos campeones O sea Estamos hablando De que imagínate No existe Pero Hubiéramos ganado Tres campeonatos Seguidos Entonces ¿Cómo Cómo gestionas El hecho de que Bueno Pierdes una final O demás O La final Contra River Que esa es otra cosa Que Pero ¿Cómo te levantas Después de eso? O sea Deportivamente hablando ¿Verdad? Y cómo gestionas También la parte De la carrilla O sea El hecho de no Gancharte Yo creo que Tiene mucho que ver También ahí Aquí Cómo Cómo puedas Gestionar tus emociones O sea El hecho de vivirlas Atravesarlas Yo siempre les digo A mis pacientes O sea La gente con la que platico O sea Atraviesa el proceso Abraza el proceso O sea Siéntelo O sea A veces te estaba Estar llevando la fregada Y todo Tú solamente Nadie más que tú Sabe cómo lo estás viviendo Pero Atraviesalo O sea Vive Vive esas emociones Solamente no te quedes Ahí por mucho tiempo Yo siempre también digo eso O sea No nos quedemos ahí Por mucho tiempo Entonces Tiene que ver con Cómo gestionamos esto Cómo le damos la vuelta A la página después de un momento complicado Así como también Usamos Los momentos gloriosos Y la época gloriosa Y todos estos campeonatos Y Y victorias importantes Pues también Saber que en la vida Van a venir derrotas O sea Esto es En la vida O sea Así es Y Y obviamente Pues tiene mucho que ver también La Cómo gestionas Esa inteligencia emocional Porque realmente Es la inteligencia emocional O sea A ver No me voy a afectar O sea No le voy a dar poder Algo que no tiene poder O sea Hay una frase que me gusta mucho Nada sobre mí Tiene poder Sobre mis pensamientos A no ser que el que yo mismo le dé Estando de manera consciente En pocas palabras O sea No Si Si vienen estímulos De que Ah ¿Por qué estás tanto con tu equipo? Y demás Y los rayados Como que te tiran carro Y demás O sea No le des poder a eso O sea Tú firmen Que tú eres tigre Y o sea Y tigres y punto Y tigres es lo más importante Y tigres y nada más Entonces Yo lo he vivido O sea Realmente De alguna manera Puedo decir que tengo calidad moral Para decirlo Porque lo he vivido Gestionando las emociones O sea Ubicándome Nunca voy a agarrar No te haces con ningún rayado Ni nada O sea De ninguna manera Pero veo que a veces Está muy pasional el asunto Muy caliente Y pues obviamente Eso es perder la cabeza ¿Verdad? O sea Pero sí se puede Obviamente Sí se puede Teniendo un buen manejo De las emociones Ahora no lo digo De una manera Jactándome Como que Ah yo Yo gestiono mis emociones O yo soy psicólogo No Porque a veces también Estás en el momento Y te quiere llevar la fregada O quieres hacer cosas Pero piensas O sea Aquí está la mente pensante También está la mente La mente racional Que eso Que de alguna manera Te controla La verdad Y dices Bueno Voy a pasar de largo O sea No pasa nada Va a venir una época Mejor Y eso es Sí porque normalmente Bueno no sé Cómo ahorita está El sistema educativo Y demás Pero yo no recuerdo Que cuando estuviera chico O joven Y esto Nos hablaran Como de estos temas ¿No? O sea Creo que Pues la gente Que esté escuchando Y que Que requiera Como estos temas O sea Saber un poco más de esto Pues ya tiene el acceso Al YouTube Ya puede buscar algún podcast Hay muchas cosas Podcast Demás O sea Que Que Lo veo también A mí me pasa No de No sé De que me frustro Por algo O algo no me salió bien O esto Que tiene que ver Con el estado del fútbol O el podcast O los diseños De aguerridos O así Y es Ay güey Me estoy poniendo mal Por esto O sea Esto me está llevando Entre las patas A otras cosas Lo identifico Y lo ya Pero Pero me ha costado trabajo Por ejemplo El darme cuenta de eso Y mucha gente Pues simplemente le pasa Y no sabe ni cómo Detectarlo Ni cómo tener Como esta onda De la Este De controlar sus emociones O de No controlar Porque no No se trata como de Construcción Sino de gestionar No Entonces ¿Cómo le puede hacer a alguien Que no esté escuchando Que diga Eh güey Yo soy bien mechita corta En el fútbol O en O en la tribuna O de visitante O esto Para que no pase Pues algo Algo malo Justamente Justamente Como tú mencionas O sea Tú Tú ya estás Del otro lado O sea Tú ya diste un salto cuántico Que es un salto cuántico Cuando Tú cuando eres consciente Y te das cuenta De algo Que a lo mejor A otra persona Le puede costar O a lo mejor Te pudo costar O a otra persona O demás Le puede costar O meses O semanas O años Tú llegas a ese momento Tú lo dijiste O sea Ese famoso Darse cuenta O sea Ya te diste cuenta Que esto te está determinando Entonces Que esto te está Generando enojo O sea Por eso siempre Es bien importante En psicología Nosotros O sea Cuándo y cómo Lo sientes Y cómo lo sientes O sea O sea En qué momento Bueno Cuando realmente Una derrota de tigres O no sé O cuando me Sobre saturo De trabajo O no sé Decir que no O demás Bueno Realmente Cómo lo puedes gestionar O sea Yo considero Que Cuando tú eres consciente Que ya te das cuenta Que Tienes Tienes perfectamente Identificada La La O sea Lo que te está Determinando Lo que no te está gustando Bueno Ya Ya soy consciente Y ahora Pues Obviamente Sé que soy emocional Somos unos seres emocionales Lo Lo atraviesas Pero lo vas gestionando O sea No le Le vas quitando poder Pero esto Es muy fácil decirlo Pero a la hora A la hora A la hora De vivir el momento complicado O sea Cómo Cómo Tener un buen entrenamiento Como por ejemplo A lo mejor De De Tener alguna consejería De ir a terapia Creo que sería muy bueno A mí me gusta mucho El hablar de De No me gusta Tienes que Me gusta cambiarlo Pues sería muy bueno Que pudiéramos ir a Terapia O sea Puedas explayarte Y puedes decir Inclusive Lo pasional Que puedas ser O sea Que no te esté determinando Que Que estés cuidando Cosas importantes Como a lo mejor La familia O como Tu trabajo O demás O sea Tener ubicado O sea Y tiene que ver Con escala de prioridades Tiene que ver con todo esto Pero esto es un entrenamiento Y es un desarrollo Que de a diario ¿Verdad? De a diario Yo te quiero decir algo Ahorita que De Previo a A esto Que Échale Sí, sí, sí Y me gustaría que también Tú lo dijeras Porque Tú le has bajado Los decibeles A la pasión por tigres Y es que yo veo ¿Qué raza se casa, caray? O sea Y tienen hijos O sea O ya De pronto como que Como que están ubicados En otra época Y dices No manches O sea Son bien tigres O sea Cañón O sea Pero ¿Por qué le bajan? O sea Y yo digo O sea Yo pienso Yo no le quiero bajar nunca O sea Yo quiero seguir haciendo invasiones Quiero seguir yendo al estadio Y demás Y a lo mejor No sé si voy a tener que vivir Ese proceso Pero yo me resisto a eso O sea Yo soy feliz O sea En mi mundo tigre ¿Verdad? O sea Y yo no sé Como tú lo hayas Ha incrementado No sé Sí Fíjate Y es una parte que Que luego la gente Lo puede ver como Ya maduró Pero yo creo que No tiene nada que ver Una cosa con la otra Aparte que eso es lo que La gente piensa Fíjate Alguna vez sí me mencionaron Como Eh güey O sea No en estas palabras Pero fue un como Eh ya güey O sea Párale a tu pedo O salte de tu burbuja Pero algo así Algo así Ok También me han dicho Entonces pero Y conectándolo con Con otras cosas Que ya nos podrás Compartir tus anécdotas Sí Pero también el fútbol Y el seguir a Tigres Pues nos Nos trae cosas chidas También O sea Este espacio Me ha permitido Conocer personas Increíbles Como ahora En tu caso O sea Que yo Todos los que Escuchan O los que han venido Para mí son mis amigos Sí O sea Yo le digo a la raza O los que compran aguerridos De que Hace poquito me contestaron Una historia Y decían Es que está bien chido Porque nos tratan Como si Fuéramos amigos O familiares Y le digo No Quien vaya aguerridos Es mi amigo Y quien escuche el podcast Es mi amigo El que traiga playera de Tigres Es mi amigo ¿No? Entonces A lo mejor la gente Por fuera No ve todo esto Que nos está haciendo sentir bien Y que nos está ayudando En muchas cosas Que Tú sabes que es mucho más que fútbol Sí Entonces He tenido que Como A veces Demostrar O platicarles A las personas Que no entienden Esto Como que Justificarles un poco Y lo hago con gusto ¿No? Porque son seres queridos ¿No? Pero si es como Mira El fútbol Y Tigres Me traen estas cosas Chidas Y con eso No me dan ganas De bajarle a los decibeles Como tú dices Sí, sí, sí O sea Por ejemplo Si por mí fuera Yo iba a todos los juegos O sea En local y visitante Porque Puedo Este A lo mejor Hacer una pequeña entrevista Fuera del estadio O esto que Por ejemplo Krilling Que le mando un saludo Tenemos un episodio con él Así lo buscan con K Krilling Él sí está yendo A todos los juegos Y hace videoblog De todos los partidos A los que va O sea De visitante Este Internacionales Y todo Y es como un jale Vas de cuenta Pero pues a él Le trae esa retribución De pues conocer lugares Gente Entonces a él También puede ser Como muy criticado De güey Andas mucho en tu pedo Nunca estás en la casa O nunca Tienes oportunidad En tu mundo tigre O sea Sí, sí, sí Pero tiene Pero tiene otras cosas chidas Entonces Pues Seguramente En mi caso Escucharán las personas Que me dijeron Este ¿Qué pedo vives Como que en tu fantasía? Pues de esta parte Que tiene muchas cosas chidas Y en retribución Tiene mucha retribución Entonces pues Al menos yo No le pienso bajar Los decibeles Ni yo tampoco Y en tu caso Échame una de esas cosas De anécdotas O de momentos Viajes O algo Que te haya Que te haya Hecho sentir Esa parte de No, yo no le quiero bajar Al contrario O sea Veo Que son Y un invitado Una vez me lo dijo Tigres me ha dado más De lo que me ha quitado Esa es una frase Que a él le gusta mucho Siempre la pone Está buenísimo Entonces ¿Qué te ha dado Los tigres Este En lugar de O sea De cosas positivas Versus las negativas Sí, claro Claro Sí, sí, sí Mira Bueno Eh Algo muy característico Como de mi persona Es como que Desde que se creó Whatsapp O sea Desde que tenemos Whatsapp Yo nunca he puesto Una foto mía O de algo Ni siquiera El cerro de la silla Siempre he tenido Logo de tigres O sea Ya la raza que me conoce Sabe que Que si es el logo de tigres O sea Pues Es en la conversación mía O no sé O en el Facebook O demás En redes O sea Poner como que El logotipo A veces pone la foto Sí Pero siempre el logo Pues es mi bandera O sea Y algo chido Que me ha atraído O sea Pues es que también A mí me gusta mucho Andar viajando La verdad Sí Me la he pasado O gracias a Dios He podido viajar A algunos lugares Y Y me he comido mucho En el buen sentido De la palabra O sea He estado en muchos lugares Y Pues al momento De armar la maleta O tus cosas O sea Es como que Ah caray O sea La de tigres No puede faltar O sea Puede faltar otra cosa Pero la de los tigres No Entonces Me la pongo Pues en el ángel De la independencia En el mirador De Morelia En Cuernavaca O donde ande De verdad En el En cascada De lo de novia Tengo una foto En el 2011 Recién éramos campeones Y andaba con la de tigres Ahí O sea Con amigos Y demás Soy muy Soy un poquillo amiguero Lo digo un poquillo O sea Sarcásticamente Porque soy muy amiguero Y pues entre la raza Ya me Me conocen O sea Me ubican como que El tigre mayor ¿Verdad? Y esto yo ni siquiera dije Ah llámenme el tigre mayor O no sé Pero si me dicen así O sea Entonces Pues es algo bonito ¿Verdad? O sea Me identifican O sea Por ejemplo Ahora con el campeonato De tigres Ahora contra chivas O sea Mucha raza Pues obviamente Tuvimos mucho O sea Mucha gente en México Caray La viola finada O sea Obviamente chivas Trae mucha gente Pero también la gente De la América Que Y demás O sea Mucha gente vio la final Y vieron como Tigres se levantó De entre las cenizas Entonces Me llevaron mensajes Y todo De que no O sea Tengo muchos amigos De la República Y de Estados Unidos Y demás Amigos de Centroamérica Me dicen No es que tus tigres Tengo una amiga Que se llama Ymir Ymir Es de Ecuador Y por ella Tengo una afición Al Barcelona de Guayaquil Y ella me dice Es que es que tigres Es que Iñaki Y si yo Cuando estaba en el Valencia Acá en Monterrey Con los tigres O sea Con nosotros Entonces Pues es algo muy bonito O sea Que te ubiquen O sea Como que te Que te identifiquen No Es que es el tigre O sea No tigre Gerson Estás bien cañón O sea Y pues es mi bandera O sea Siempre trato de llevar O sea Esa parte O sea Me ha traído Más cosas positivas Que negativas De verdad O sea De pronto vienen comentarios Así que No es que Es que nada más Estás así En tu mundo tigre Y demás O sea Como de pronto te dicen A ti Pero la verdad A mí vale que eso O sea No me importa Lo que diga la gente O sea Por eso dicen Nuestro cántico La gente no lo entiende O sea La verdad es que No lo entienden O sea Tienes que vivir Esa pasión Tienes que sentir El sentimiento tigre O sea De vivir De vivir Todos los procesos O sea De todo lo que ha sido Nuestro equipo Y Cómo lo vivía Don Robert También O sea Manches O sea También Yo siento que Soy pasional Mucho Y pues Gracias a él ¿Verdad? O sea No hablo No hablo De cómo De cómo Llevaba La mecánica Y demás Pero el hecho De vivir Los tigres O sea Una final Importante O algo O sea Lo vives Y son muchas más Cosas positivas Claro De esos viajes Que has andado Ha habido algún momento De que alguien Este Encontraras a una persona Que le fuera a los tigres Que te dijeran Unas palabras Que En un lugar así Bien raro Que dijeras Aquí alguien Me vio Me saludó Por la playera Y otra cosa También Es que Si has tenido Experiencias De ir a Dentro de esos viajes Ha coincidido Que lo conectas Con un viaje Para ir a ver a tigres O que cayó En la misma fecha Si nos puedes compartir De dónde Sí, claro De visitar En 2008 En 2008 Diciembre de 2008 Que estaba con unos amigos Era un congreso Y pues fuimos muchos jóvenes Y todo demás Entonces yo Obviamente siempre llevo La de tigres Un amigo Un buen amigo Se llama Caleb Nos llevó a A Tepito Entonces a un grupo de amigos O sea Éramos puros regios Y él nos fue a pasear allá Entonces Pues hay un momento Donde yo con la de tigres En Tepito Pues como que me arrinconan Dos porros Dos de Pumas O sea Y los tenía perfectos Porque traían el logotipo De Pumas A lo mejor no traían la playa Pero me arrinconan así Y voltean O sea Yo ni siquiera dije nada O sea Pero me saqué de dónde Y dije Ya me van a quitar El celular o algo Me van a golpear Entonces viene Y Eh amigo Y me sacodio ahí Entonces como que Como que de alguna manera Me rescató ¿Verdad? O sea Pero esa anécdota También estuvo bien cañona Era un amistoso En Ciudad Victoria ¿Ves qué Victoria? Pues no nos quieren a los tigres ¿Verdad? O sea Piensan muchas cosas Y demás Entonces Un amistoso Que No recuerdo qué año Pero lo ganamos allá En el En Marte R. Gómez Porque cabe mencionar Que el ascenso No fue en el Marte R. Gómez Fue en el otro estadio Pero bueno Este 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 partido Y Y pues bueno Nos querían golpear también O sea Y Una vez con Atlas también Que llovían Que llovían las piedrotas Ahí Y le íbamos corriendo el autobús O sea Sí me ha tocado hacer viajes Invasiones Pero también ha tocado ver Por ejemplo La gente de Aguascalientes La gente de Necaxa O la gente de Querétaro Por eso Que lo que pasó con Querétaro Me secó mucho de onda La verdad Pero bueno Pero la gente afuera del estadio Se alegraban mucho No es que ustedes Los tigres Y la tiendita Que está ahí en la esquina Del estadio Del Del De Necaxa O sea En Aguascalientes O sea Les alegraba mucho Cuando íbamos los de Monterrey Sobre todo los tigres No es que a ustedes Nos gusta mucho Que vengan así Y se Hace cuenta que Nos Nos dejaban así servido ¿Verdad? O sea Y se siente muy padre ¿Verdad? La La invasión La invasión ¿En qué año fue? En 2013 ¿Verdad? ¿Estuviste ahí en San Luis? Sí Claro Impresionante ¿Cómo llenabas el Alfonso Lastras? Por ahí tengo algunos videos Porque llevé Llevé una Handicam Ajá Y este Esa no me acuerdo Cómo la metí Pero siempre Hallaba la manera De meter las cámaras O de foto O de video Ok Bueno Pero esa la metí Tengo unos videos Ahí Este A ver si puedo poner aquí Alguno Este Bueno Cuéntame Por ejemplo Un poco De esa invasión O sea Que también Se extraña Ahorita Por el tema De Pues sí De que no se puede Andar en grupo De visitante Y que si Luego te multan Y que si No perdón Que te vetan Ajá O sea Y conectándola Con algún momento Así De la invasión Sí Sí De la invasión Tigre Me acuerdo mucho Pues nos fuimos En carro Con amigos Que son De lombrices Volcánicas O sea Era una porra No oficial El 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 eslogan De la porra Era amarillo Hasta el fundillo Este Y Y pues bueno Me tocó viajar con ellos Y buenos amigos Entonces Pues ver Cómo la gente De San Luis Estaban bien sacados ¿Dónde? O sea Estaba O sea Fue un fenómeno Porque gente de San Luis Estaban Los abonados Ya les Les ofrecían Un buen de lana Por sus Por sus boletos Y todo O sea Literalmente O sea Todo el estadio Alfonso Lastra O sea Fue impresionante O sea Y dije Híjole Ojalá gane el equipo ¿Verdad? Y creo que ganamos Con gol del español ¿Verdad? Gol del español Y Lucas Lobos Metió gol Al final El salcedo Reventó el poste Si te acuerdas Que iba a ser el 3-1 Pero Fue impresionante La ola O sea Los cánticos El te quiero ver campeón Otra vez O sea Cantarlo allá O sea Estando en San Luis O sea Fue impresionante Y de alguna manera Me tocó Que esa vez También me tope Algunos amigos Así de De la colonia Donde vivía Donde vivía Donde vivía antes O sea Éramos muchos Concentrados Yo creo que Los muy tigres Estábamos allá Entonces Fue una anécdota O sea Estamos hablando 2013 Todavía no llegaban Los campeonatos Del 2015 Para acá Ya acabamos De ser campeones Pero Estaba el amor Al equipo Todo lo que daba Entonces Creo que fue Una muy buena época Y me ha conectado Con gente O sea Por ejemplo La final de León Hice un muy buen amigo Le mando saludos A Mario El Kun Que lo conocí Afuera del estadio De León Yo iba En 2019 Me lancé así De trabancado Que soy Yo no llevaba Boleto Caray O sea Entonces Dos horas antes Del partido Me Pues andaba Consiguiendo ahí Me logré conseguir Un boleto Pero Se me salió Una lana Pero valió la pena O sea El hecho De coronarte Campeón allá O sea El hecho De quedarte Con el campeonato Jürgen Damm Yendo allá Con nosotros Se le agrada ¿Tú estabas ahí? Sí Estaba enjaulado Estaba enjaulado Yo estaba al ladito En la zona de visitante Ya veo Sí Y Y pues el hecho De que Tigres Queda campeón Y la gente De León Se quedó Mucho O sea Nos aplaudieron Y todo O sea Eso fue O sea A mí me llamó mucho La atención Eso de León Después como que Ya se hizo el pique Y ya además Pero Como que Nos ganaron Algunas partidas Importantes Y demás Pero La traen bien clavada También O sea Saben que Tigres Le ganaba Y les ganó Y la copa Entonces Pero eso Esa vez O sea Me llamó mucha atención La gente de León No nos No nos apedreó Al final Ni nada O sea O sea Se quedaron O sea Mis respetos En esa final La aflicción de León O sea Mis respetos La verdad O sea Pero fue una Una buena anécdota O sea Y te ha conectado O sea Por ejemplo Esta pasión Te conecta con amigos O sea Te Te hace Tener buenas amistades O sea De Los conoces Afuera del estadio O demás O el estar en Ciudad de México O el estar en alguna otra ciudad Y De que Ah Los Tigres Guiñac En Cancún O sea Me ha tocado ir a Cancún Y me pongo La de los Tigres Y dicen Ah Guiñac O sea Gente extranjeros Guiñac Y platicar con Con gente de Sudamérica O sea Cómo Cómo ubican el equipo ¿Verdad? O sea También por esa final Libertadores ¿Verdad? También Sí Justamente Lo que mencionas De León Pues te digo Nosotros estábamos En la jaulita Ok Este Esa vez fui con Ebe y con mi papá Ok Y saliendo Pues Haz de cuenta Que la policía Hace un Pues un Pasillo ¿No? Para Entre los caballos Y todo Para ponernos Este Sacarnos rumbo A los autobuses Sí Y justamente La gente de León Estaba detrás De los policías Y pues cualquiera Pensaría Ay güey Van a aventar algo Y lembraba La gente del bajito Y no Al contrario O sea Salimos Y detrás De los policías Toda la gente Estaba aplaudiendo Eso no Lo vamos a olvidar Los policías Se paran un poco Y la gente De León O sea Niños Y adultos Así Chocándola Con los tigres Eso se me hizo Bien chido Y como dices Por ejemplo El de Aguascalientes De que la gente Aguascalientes Aprecia O quiera Los tigres Cada vez que Están en la colonia Sí Yo sé que También tiene que ver Porque es el fútbol ¿No? Pero porque Les cuesta tanto A las personas Como esta onda De De Reconocimiento O de Saber apreciar De que oye Los tigres Lo están haciendo Bien En lugar de que Dejales tirar una piedra O algo O una madre O decir Equipo chico O demás O sea Porque les cuesta Tanto como Esta onda De reconocimiento Porque en su mayoría Sí es O sea Tú te puedes dar cuenta Que ahora Chéquense En cualquier tribuna De visitante Cuando va tigres Quieren hacer Hasta lo que no O sea Me acuerdo Por ejemplo Con Morelia Un partido X De jornada Normal Contra Morelia Y en su barra Sacando Bengalas De que Eh wein Todo el torneo No sacas Bengalas Y la sacas Contra tigres Y luego Este Va a jugar Tigres No sé A la azteca Y de repente Hay más banderas Que normalmente O sea Como Está chido Como ese Pique Tribunero Como de Voy a hacer algo Más chido Porque están Ustedes Pero les cuesta Motiven Inclusive en la cancha Ajá Y a tigres Le juegan con todo En los equipos O sea Y dices O sea Antes era nada más A la América Le juegan con todo Pero a tigres Le juegan con todo Y a tal grado O sea De que como que Es un partido Muy importante Para todos los equipos O sea Y para las aficiones También Que cuando nos toca Ir a copar allá O sea O sea Quieren hacer algo más ¿Verdad? Para que la afición tigres Como que se vea opacada ¿Verdad? Pero eso está padre O sea Está padre Porque también Dices O sea Nos dan la importancia Caray O sea Estamos Está haciendo ruido tigres De alguna manera ¿No? Sí Me gusta mucho esa parte O sea Como que se motiven Sí Pero está esa pequeña línea Que te digo De que O hacen algo bien chido O la cagan Bien gacho Sí O que también La violencia ¿Verdad? Sí Creo que Una de las anécdotas Más significativas Que he tenido Pues es la del tigre charter Yo creo que es Yo creo que Ha sido una de las mejores Experiencias Fue en el 2008 Me tocó viajar a Querétaro Y viajar en En Era Interjet En ese momento Era Interjet Que ahorita ya no existe Pero Pero viajar con Guido Pizarro Con Edu Vargas Con Enero Valencia Con Jürgen Damm Por ahí hay un video Que grabo con Torrenilo Donde unas palabras Y todo O sea Te llevan al hotel Ahí Al Uno que está Al lado del Del aeropuerto Aquí De Monterrey Y te ponen así A convivir con los jugadores A firmar autógrafos Y luego Pues viajas con el equipo En vuelo O sea Es impresionante O sea Estás viajando Con el primer equipo Y luego te regresas También con el primer equipo Convives con ellos O sea Es una de las mejores Experiencias que he tenido Yo creo que Tigres O sea Bueno Creo que ahorita Ya volvieron O sea Ya puedes volver Ahora Ahora con la conca Pues ahorita Somos puro Vivo aerobús Si nos quieren patrocinar Aquí estamos Ah bueno No te creas Este No si pero Porque ahorita Pues viajan con Viva Es el patrocinador Si no claro Y están saliendo Pues ahora le llaman Los Tigre Tour Ajá Pero si tienen Esta onda también De pues a raíz de Ya ves que se cortó Pues el tema De la pandemia Y todo Pero pues tengo amigos Que han ido también A viajes locales O internacionales Y dicen que es una Experiencia con ganas Viajar con los jugadores Que es parte de las cosas Bien chidas Que ha hecho Tigres A nivel mercadotecnia Y comercial Y todo Que de alguna manera Tigres lo ha hecho Entonces Creo que es Que es algo que Yo digo Que es una Es algo que Un aficionado a Tigres Sería muy bueno Que viviera alguna vez En la vida O sea Vivir la experiencia De viajar con el equipo Y demás Entonces afortunados Los que hemos podido Estar así ¿Verdad? Entonces Pero Pero no O sea El sentimiento O sea La pasión por Tigres O sea Me desborda O sea Yo vivo Los partidos O sea Intensamente O sea Y por eso te digo Yo ni le quiero Bajar los decibeles O sea Nada O sea No me importa Lo que diga O sea No me importa Lo que haga gente O sea Yo Yo soy Soy un aficionado Soy muy pasional O sea Y lo pasional Lo llevo A todas las esferas De mi vida Pero tratándose De Tigres O sea Está muy cañón O sea Así que Me gusta muchísimo ¿Cómo ves ¿Cómo ves esta onda De lo de ser pasional También Este Que obviamente La gente Pues va a decir Ay güey Pues si están hablando Entre puro tigre Pues es obvio Que se van a echar Como flores ¿No? Sí Sí Lo he recibido Como de comentarios Y seguramente Quien nos escucha Le ha pasado Que la gente Externa al fútbol O gente De otros estados Que conoces Sí reconoce mucho Esta onda De decir Es que los tigres Son así O sea Como que tenemos Muy marcado eso Y Pues tenemos aquí El poder compararnos ¿No? Con otra afición cercana Con nuestra frente Sí Entonces es Como el tigre Es así Y tú te identificas Mucho Porque tú También eres así Pasional Pues en todo Lo que haces ¿No? O sea ¿Cómo ¿Cómo ves esa parte De que el tigre Es así muy pasional? Sí Es que yo creo que O sea La afición tigre Somos así Somos pasionales O sea Hemos crecido Con esa parte O sea ¿Por qué se dice? O sea ¿Por qué tenemos así Banderas como Por ejemplo El perfil tigre El perfil tigre O sea Que siempre lo decimos El perfil tigre Finales Que si no es a los tigres O sea No sabe igual O sea Porque va con esta parte Como que Como quedar todo Por el equipo Pero también a veces O sea Estar al borde De estar Desolado O sea De incierto Ya de estar Literalmente muerto Y cómo levantarte O sea Eso Eso tiene que ver Contigo O sea Perfiles como Como Batocletti Como Don Robert Como el Tanky Milok Como Lucas Lobos O sea Personajes importantes Que nos han marcado La palmera Rivas O sea Esa 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 parte O sea Esa parte De que Cómo Cómo lo vivimos Pasionalmente O sea Yo creo que Tiene que ver Mucho con Con la manera De vida Del regio montano Porque somos Muy pasionales En general Pero si hablamos De Si ya tenemos Que clasificarnos O sea Yo creo que Somos más pasionales Que los de enfrente O sea Obviamente Y por eso Gente del exterior Gente del extranjero O sea Ve Es que O sea Nos identifican O sea No Los tigres son muy pasionales Y me lo han dicho O sea Y eso está bien chido O sea Está con ganas O sea Que nos Que nos Que nos vean así Porque tenemos Ese sentido de pertenencia ¿Verdad? Porque lo vivimos Al máximo O sea Por eso siempre decimos Que aquí vivimos El fútbol como nadie El fútbol como nadie O sea Y tiene que ver Con esa parte pasional Tiene que ver Con el hecho de que A veces cuando el equipo Anda mal O sea No abandonamos O sea Siempre estamos ahí O sea Somos una afición Muy noble Pero sí Somos una afición Que nos abandona O sea Se me figura El eslogan De 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 eso Delante ¿Verdad? Pero no Realmente somos eso O sea Somos pasionales Por excelencia Sí De hecho Tenemos un episodio Con Adrián Marcelo Ajá Este Ya hace un buen Este Está solamente en audio O sea Lo pueden escuchar En el YouTube Está con una imagen De fondo O en el Spotify Ajá Y él Lo criticaban mucho Porque al principio Pues que le iba Al Monterrey Según esto Y luego De que se hace tigre ¿No? Pero el vato dice En el episodio A mí nadie me va a contar O sea Que Venir a decir algo Nada me va a decir Nada porque yo Yo ya probé Los dos lados Y te puedo asegurar Que el tigre Es diferente Y que el tigre Es de esta manera Somos diferentes Y los otros También tienen lo suyo Pero dice Pero realmente No se compara Entonces a mí me gustó Mucho esa parte Que él dice Pues ya probé Los dos Y Nadie me va a contar Estaba en los dos lugares O sea Sí Y ahorita pues vive Lo pasional A todo lo que da Adrián Marcelo La verdad Pero sí Es algo que nos caracteriza Como afición O sea Creo que El hecho de De siempre traer La de los tigres O sea El hacer las previas El Simplemente en los festejos El himno O sea De los campeonatos O sea Como lo vivimos O sea De hecho tienes ahí Una anécdota De festejo de campeonato Que Sí Este último Que bueno que lo dijiste Porque no Para que no se me pasara Sí Porque Pues los tigres Llegan ya bien tarde De Guadalajara Y todo Si nos puedes compartir Claro Pues conectando con esta línea También O sea Había actividades El día siguiente Había trabajar Había que trabajar Y todo Pero Pues la gente Quiere estar cerca Del equipo Quiere celebrar Y hace esfuerzos Aún lloviendo Ajá Y hace esfuerzos Que mantienen Esta onda Que De lo que estamos diciendo De ser pasionales De siempre estar Si nos puedes compartir De ese festejo Primero ¿Dónde vives la final? ¿Cómo la vives? ¿Cómo está todo este rollo Del 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 resultado De reponerse Del Dar la vuelta Ajá Y luego ya Lo del Lo del festejo ¿No? Sí, claro Sí Bueno, la final la vivo Esta última final de Chivas La vivo En la En un departamento De un amigo Que Con él Yo le dije Es que Nos invitaron A él y a mí René González A historias De la afición Tigre Entonces obviamente Arturo Ya lo conozco Un buen saludo Para Arturo Entonces yo le digo Yo quiero ver la final contigo O sea, estaba previo La final Y pues yo sé que También él es Un aficionado No cañón Ojalá un día Tenga la oportunidad De Arturo Estar acá Hay mucho Que contar También de él Este Él tiene Cosas que contar Entonces lo Lo vemos en el departamento Suyo En la zona Tech Y Pues El equipo Se va abajo Medio tiempo Y yo sí sabía Que podía pasar algo Y dije Hombre Es que si Tigres Meto uno Sí se va a poder O sea, sí Pero estaba Yo estaba haciendo Coraje O sea, estaba haciendo Coraje O sea, cómo dejaron Al Pocho ahí solo O sea, y cómo se hizo Como Aquino Porque Por Quiñones En el primer gol Porque no le hizo No hizo por más Por la pelota ¿Verdad? Pero bueno Viene la remontada Entonces pues Lo vivo muy pasional Y los abrazo A mis Lo vi con tres amigos Incluyendo el del departamento Entonces nos venimos Estaba Justamente en el segundo tiempo Estaba lloviendo bien cañón Aquí en Monterrey O sea, estaba el aguacerazo Entonces Tigres queda campeón Y nos salimos A gritar ahí En los departamentos O sea Y pues nada Agarramos los carros Y nos venimos ¿Verdad? Entonces Constitución Estaba colapsado El limo O sea, estaba colapsadísimo Toda la raza Tigre Que pensábamos Que íbamos a hacer El festejo en la macro Pues resulta Que nos estaban desviando Pero imagínate Que con lluvia Y todo Constitución Todos nos bajábamos Obviamente los que iban manejando Pues no Pero yo iba copiloto De mi amigo Yo me bajo Con la bandera Y toda la raza bajándose Y todos empapados Y tigres Todos campeones Y no La verdad Estuvo impresionante Fue como una hora y media Yo creo que No sé si Como dos horas Casi dos horas Imagínate El traficar La inconstitución Pero chidísimo O sea, se vivió el ambiente Porque nos bajábamos De los carros Y nos abrazábamos Y yo me tocó grabar ahí O sea, a los carros Y somos campeones Y demás Entonces Y ya nos estaban desviando No nos dejaron estar En la macroplaza Creo que sí hubo Cierta gente Pero que llegó así a pie Pero lo bueno Era en el estadio Entonces Nos desviaron al estadio El volcán Y pues ahí estábamos Esperando el equipo O sea, había un chorro de razas Le ambientaba su cañón Y pues el equipo Llegó hasta las 4.40 Llegó a las 4.40 Hubo un Hubo una contradicción ahí Porque como que Como que estaba el sonido Afuera Iba a ser en el estacionamiento Más pegado a Barragán No pegado al de universidad Y estaba la plataforma ahí Pero resulta como que Se tronó el sonido Nos dijeron que se tronó el sonido Como que se descompuso Y la indicación nueva Era de que iba a ser Adentro del estadio Porque el equipo Ya no tardaba en llegar Estoy hablando ya de 2 3 de la mañana Y todo eso, verdad Y se hizo un buen ambiente Como quiera afuera del estadio Pero ya sin sonido local Y nada O sea, nosotros Hicimos el ambiente afuera Entonces la indicación Era de que Adentro del estadio No, pues imagínate Toda la multitud Éramos un chorro O sea, éramos miles Nos vamos a las Solamente dos puertas Abrieron del estadio Entonces se aglomeró Cañón ahí O sea, fue un proceso Porque había que quitar Los tubos de PVC Y los tenías que dejar Ahí afuera del estadio Y nada más podías Pasar tu bandera Pero Pero sí, sí Hizo un caos Pero ya al momento De pasar O sea, de librar ahí Porque sí, fue como Unos 40 minutos Que nos tuvieron allá afuera Iban pasando de uno por uno Pobres gentes De los torniquetes Que estaban ahí O sea, no se van a basto Porque queríamos Entrar al estadio Pero me toca entrar Justamente cuando el equipo Va entrando Entonces, pues nada O sea, fue lo mejor El ver al equipo ahí O sea Cuando llega Nahuel O sea, cuando llega Gorriarán O sea, todo lo demás O sea Fue impresionante Y me toca Y resulta que Se cae como 5.15 Entonces No, como 5.20 Salimos O sea, en lo que Salimos Y yo me acuerdo que Iba pasando por facultad De De derecho ¿Cómo se llama? De derecho y Sí, la de derechos Y demás Y iba pasando Por FOD y todo Y ya No nos estaba amaneciendo Porque dejamos los carros Acá en la Nahuac Entonces cruzamos el puente De acá de Nogalar Y dije No manches O sea, ¿cómo le amanecimos aquí? O sea Pero así fue O sea También como la vez de Pumas Que también O sea, se tardó un buen El equipo en llegar a la macro ¿Te acuerdas? Este Y pues el día siguiente Había que trabajar Me estaba bien tronadísimo El día siguiente Pero valía la pena O sea, valía la pena Totalmente Sí, recordó Eben Eben me decía En el episodio que estuvo aquí Que andábamos platicando De la final Decía que cuando Ya estamos ahí En los festejos ¿No? En el estadio Pensaba en su familia Y cómo lo De que Ah, ¿cómo estarán viviendo Este Mis familiares O la gente allá En San Nicolás O en Santa O en Monterrey O así Sí Pensaba allá Cómo estaría Porque pues también O sea, está padre Que estamos allá Pero pues estás en uno Estás en otro Sí Y este Y era el del primer invitado Que nos cuenta Pues de andar Pero que se vivió Esta final Sí, sí, sí Cuando fue la final De León A mí me toca venirme En el autobús Porque fui a un autobús Me toca venirme en el autobús Que por poco Y por poco me deja el autobús No, hombre Esas anécdotas Pero ya vengo Y entonces yo vengo Viendo cómo Cómo el equipo Viene Viene La caravana O sea, me tocó Seguirlo en Facebook En Facebook Live Y yo digo Me tocó estar acá En el campeonato Pero chinelo O sea, era madrugada No sé Venía por Mateo No sé dónde Pero venía viendo Cómo el equipo Estaba festejando Y cómo llegó Porque creo que también La vez de León Llegó tarde El equipo Creo que sí llegó Al estadio Creo que sí Pero pues ya estaba Y yo venía en camino Pero piensas O sea, piensa en tu mente Cómo lo estará viviendo La plaza de Santa Catarina Cómo lo estará viviendo Las puentes Ahí en las arboledas Porque ya ves que Se hace el ambientazo también Tengo amigos Que estaban en las arboledas En las puentes Y que se mojaron todos O sea Y que se puso el ambientazo También muy chido O sea Pero solamente eso Lo despierta Tigres O sea Tigres O sea Tigres hace que Que se viva ambiente Hasta en el ángel De la independencia Hubo gente Que también estuvo allá O sea Tengo amigos de Puebla Son los tigres de Puebla O sea Y les mando un saludo también Y ellos también se fueron A un lugar allá Característico Creo que A la Al Acrópolis Algo así El Sí, donde está la rueda Sí Pero O sea Piensa tu mente O sea Cómo la está viviendo Tal zona O sea La solidaridad Las puentes Santa Guadalupe Y Es algo mágico O sea Impresionante Sí Sí Como dices La de las puentes Este Bueno Sanico en las puentes Ajá O en Monterrey Pues obviamente En la macro En la macro En Santa En la López En la López En la López También O sea Cada municipio Tiene su espacio Santa es muy tigre ¿Verdad? Yo siento que Santa Tiene un O sea Santa Pues obviamente No son San Nicolás De los Garza Pero Yo siento que Santa Tiene un sello Característico De tigres Ahora también El trapo ese De Santa Que ha viajado O sea Los locos Sí No manches O sea Ese trapo donde no ha estado O sea Y siempre Santa Santa Pues también está Samuel ahí En la López ¿Verdad? Yo creo que Santa Es Es distintivo De ser tigre ¿Verdad? Sí De hecho pues la gente También de gobierno O sea Quien está actualmente El alcalde También dicen que es bien tigre No sabía eso Este Hay que buscarlo A ver si viene el podcast Sí Este Pues en San Nicolás Casi casi Quien llega ahí Tiene que ser Sí Tiene que ser tigre Sí, sí, sí Sí Entonces está muy chido Como esa parte De los festejos Y qué chido que nos Compartas Este Cómo lo viviste Y otra cosa Que más De anécdotas De algún viaje O de algún momento Chido que nos Quieres compartir Antes de acercarnos A las preguntas De cajón De siempre Sí, claro, claro Bueno Resulta que Que hace poquito Estaba en una En una capacitación Me tocó estar en una Capacitación con Policía de San Pedro La puedo decir Sin problema Tengo Nos hicieron la invitación A nosotros como IMSS Eh Yo trabajo en el IMSS Eh Mi trabajo es dar Dar cursos Pláticas y talleres Acerca del cuidado De la salud mental Y bueno Pues eso es lo que me gusta Me apasiona Entonces Tigre se acaba De quedar campeón Ahora con Chivas Entonces Hablándoles de resiliencia A la capacitación Con los policías Yo digo No, pues como Un equipo de aquí Obviamente A ese tigre Como un equipo De aquí en la ciudad O sea Como de estar Entre las cenizas Como se levanta Porque hablar De resiliencia Es eso Es levantarte O sea De estar Totalmente tirado En la lona Como te levantas O sea No es pensamiento positivo Ni demás O sea Es como de estar Entre las cenizas Como te Te hace una catapulta Y como te levantas Y te sobrepones A eso Y les decía Pues es estar Desde el 2-0 O sea Y se reían O sea Y pues obviamente Lo lleva a tu tigre A tu Hasta en tu trabajo ¿Verdad? O sea También O sea Lo haces Como parte De tu vida Entonces Cuando me toca Así dar Algunos Talleres O cursos O demás O sea Menciono algo Como que a fuerzas Tengo que mencionar Algo de tigres O no sé Como que siento que Me hago bien A mí mismo ¿Verdad? O sea Y es algo muy Característico ¿Verdad? Esa parte Y aparte Pues como lo pones De ejemplo La gente Va a ser como más Fácil recordarlo ¿No? O sea Que la gente Que estuvo presente En esa plática Se van a acordar Sí La clase Sí Dio un ejemplo Un ejemplo Y pues yo creo Yo creo que hasta Funciona más Al menos aquí En el estado Que puedas tener Ese tipo de ejemplos En tus participaciones Que chido Y por ejemplo La gente Que quisiera acercarse A estos temas El De la salud mental Y esto O el O el Cómo atender Cosas como de ansiedad Esto ¿Dónde? ¿Qué le recomiendas? ¿Qué? Supongo que la primera Pues podría ser Informarse Ir a terapia ¿Cómo está la onda? Sí, sí, sí O sea Sería muy bueno Que pudieran tener Una parte De consejería Con una persona Totalmente así De su confianza Que sea muy respetable Y que Y que pudieran tener Así como que Esta parte de Sincerarse ¿Verdad? Pero sería O sea Es esencial El hecho O sea Yo digo O sea De poder acudir A terapia O sea Yo creo que si Todos al menos Fuéramos a terapia Creo que sería La cosa diferente O sea Sería muy bueno Gestionaríamos más Las cosas Nos daríamos cuenta De más De más situaciones Sabríamos cómo reaccionar En determinados momentos Y demás Entonces yo creo que Sería muy bueno Poder asistir a terapia Y Y pues nada Los momentos a veces Complicados O sea Ser conscientes Cuando a lo mejor Está prolongándose Un periodo de tristeza Muy fuerte Y Y no No caer en una depresión ¿Verdad? O sea Porque una depresión También se puede prevenir Si te puedes atender A tiempo ¿Verdad? Ya va Va a determinar El psicólogo Si lo Si lo refiere Con algún psiquiatra Que también Obviamente Te requiera medicación Nosotros Somos psicólogos No medicamos Pero Pero esa parte Del autocuidado De la salud mental Yo creo que es bien importante O sea Está muy fuerte O sea Creo que la La pandemia Nos dejó Porque somos Unas sobrevivientes De pandemia En toda la extensión De la palabra Tenemos que decirlo Creo que nos dejó Algo que Estamos muy vulnerables En cuestión de salud mental Entonces tenemos que poner Énfasis ¿Verdad? Dices tú hace rato En el podcast Iniciando Que de niños No se nos enseñaba eso O sea Yo creo que ahorita De a poquito Creo que cada vez Hay más Más cuidado En que Que la salud mental Es importante ¿Verdad? O sea Porque si estás tú bien O sea Vas a estar bien en tu trabajo Vas a estar bien con tu familia Vas a estar bien en tus proyectos En tus metas Vas a saber gestionar Diferentes cosas Pero es un trabajo de diario ¿Verdad? Entonces mi consejo es que pudieran acudir a terapia Sí Que sería muy bueno Y también esta parte que Tengamos presente Que así como podemos tener amistades Muy cercanas O de mucha confianza Por esta onda del fútbol Pues si en algún momento Sientes que Que estás mal O que no sabes Como que qué hacer Pues acércate Con esas personas Con las que tienes confianza Sí Pues para poder dialogar De que oye Estoy pasando esto O siento esto O Porque También Sé que puede haber gente Que nos escuche Que diga No güey O sea O uso mi dinero En esta cosa O pago ir a terapia O sea Que a lo mejor No sea tan accesible Para alguien Pero que Se tomen la confianza De decir Ah pues tengo estos buenos amigos Que son tigres Y que sé que me van a escuchar Y poder Entablar esas conversaciones De temas que pueden ser Difíciles O que no se los cuentas A cualquier persona Sí Es que el hecho De tener la confianza Para poder hablar De tus cosas O sea Sea la personalidad que sea O sea El hecho de poder hablar De tus cosas O sea No es fácil No es sencillo O sea No todas las personas Tienen esa confianza Entonces si de alguna manera El mundo tigre O este mundo futbolero Te ha conectado con alguien O sea Pues ten la confianza Yo estoy seguro De que Hay gente muy consciente Que pudiera echarte la mano O sea Que pudiera ayudarte Ya sea que te canalice O sea Ya a lo mejor Es un Sería algo Lo económico O demás De poder pagar una terapia Pero De alguna manera Escucharte Porque a veces Lo que necesitamos Es ser escuchados O sea Es que nos escuchen Y poder sacar Las cosas Y ya desde ahí Ya estamos O sea Ya estamos Haciendo algo muy bueno Por nuestro estar bien Yo siempre digo Hay que pegarle En una manera positivamente O sea Pégale a tu estar bien O sea Pégale a tu estar bien Salte a caminar Salte a las arboledas Salte al parque El capitán O sea Fundidora Está muy chido ese El capitán El capitán está padrísimo Sí Y pensar cómo fue La bronca de avispones Y que los vecinos Se resistían y todo Pero la neta Está muy chido Sí Es para ir a hacernos Unas sesiones de fotos Con las flayeras de tigres Ahí le han hervidos ¿Verdad? Sí Oye Y por ejemplo Ahorita que decía Salte y esto O sea Si puede haber alguien Que no llegue a estar escuchando Y que a lo mejor Lo está pasando mal Y después de escuchar Este episodio Sigue un partido de local O sea Cómo le recomendarías A una persona Que abrace Ese momento De ir a un partido de local Que la estás pasando mal O sea Cómo Cuál sería la recomendación De cómo vivirlo Si estar más perceptivo No sé Claro Imagínate Imagínate que en el volcán Hay muchas A lo mejor puede haber Llegar gente O sea Que obviamente va al estadio Pero está en un proceso De que acaba de perder Un hermano O a su papá O están divorciándose O están en una depresión Muy fuerte Tal vez ya diagnosticada O no diagnosticada O una deslealtad De un amigo Que duele bien Hacho también O sea Una cosa así cañona Y Y vas a Vas a ver a Tigres Entonces como que De alguna manera Es como un Es terapéutico O sea Bueno al menos Para mí Para mí Ver a Tigres Tanto en televisión Como Es terapéutico O sea Es algo Es un tiempo Que es muy Muy nuestro Como de la afición Tigres Entonces Cada uno Tiene sus historias Obviamente O sea Como 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 tú puedes O sea El hecho de que Estás pasando Un momento complicado O sea Pues Date la oportunidad Me gusta mucho hablar De eso Date la oportunidad De vivir el momento O sea De disfrutar O sea De De guardar un poquito En el cajón A lo mejor Esa situación Un problema Que puedas estar teniendo Y disfrutar el partido Y después ver Ver soluciones O sea Nosotros los psicólogos Cognitivo-conductual Porque esa es mi expertise O sea Trabajamos mucho En base a A soluciones O sea Bueno Como El como si O sea Como si puedo Sobreponerme a esto Como si puedo Hacer que Que este pensamiento Negativo No me carcoma Como Como la termita ¿Verdad? Las termitas que carcomen la madera Además O sea Como O sea El atacar Esas ideas centrales O sea Como poder gestionarlo O sea Si es posible O sea Yo podría decir Que Aplique Aplique En el back to the basics En un momento complicado Aplique el back to the basics O sea Vuelve a lo básico Vuelve a A esa fortaleza Vuelve al volcán Vuelve a ver a tigres Vuelve a salir a la bicicleta Si no lo has hecho en años O sea Vuelve a salir a caminar Si no lo has hecho O sea Creo que Creo que le vas a estar pegando A tu estar bien Y Y va a ser muy significativo Para que tú puedas estar En un óptimo estado ¿Verdad? O sea Sobreponiéndote Y obviamente Acudiendo a alguna Ayuda terapéutica ¿Verdad? Algún psicólogo O psicóloga Muy bien Si alguien tiene una duda Y que le pueda resolver Canalizar con alguien Normalmente ¿Qué red social Usas más Que este Que alguien Que te pueda mandar mensaje O algo Estoy para servirles O sea Sí Y como dices tú Los tigres Son mis amigos También O sea Está bien chido O sea Que 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 ves a alguien Que sea tigres Y O sea Ya lo quieres O sea Ya Porque tú sabes Que vive la misma Pasión tuya ¿Verdad? Entonces De alguna manera Eso O sea Pues en Instagram Estoy como Gerson Ibarra Y pues Estoy para servirte O sea El hecho Si estoy aquí con el IMM Un eminente Del diseño Y de los libres y locos Y todo lo que representa el IMM Pues para mí es un placer Que Si por aquí me estás viendo O sea Que Con gusto Me puedes contactar Y yo te puedo canalizar Con gente O sea O O de alguna manera Una buena charla O sea Nos podemos echar un café O sea Estoy para servirte O sea La verdad Tengo tiempo Ahorita Muy bien Perfecto Lo voy a poner En la descripción Del podcast Sí También aquí En la pantalla Es Gerson Es con J Y es con M Gerson y barra Sí Un cierto porcentaje Me dicen Gerson Es que me dicen mucho De cómo es Gerson o Gerson Mira Me dicen Gerson y Gerson De las dos maneras Pero yo creo que Más Más O sea Es como Gerson Así Gerson Muy bien Entonces Pasamos a las preguntas Que hay siempre final O hay algo más Que quieras agregar No Dale Dale las preguntas Sí Ahí sobre la marcha Vamos viendo Perfecto Pues la primera Es la de Ya te la sabes Es la del 2011 Siempre le digo A la raza Que viene aquí Este espacio Que recuerda En el momento En el momento En el que va a pitar El árbitro Sí Últimos minutos Tigres es campeón Después de 29 años ¿Dónde estabas? ¿Quién es la primera persona Que abrazas? O ¿Cómo nos puedes describir Claro Ese momento? Si lo Puedes poner en palabras De qué se siente Sí Sí Estaba viéndolo En el centro de Santa Ahí en primera avenida En casa En casa de mis abuelos Y nos juntamos Ahí la familia Y un primo Que quiero mucho Que se llama Dani Barra Pues la estábamos viendo En mi abuelo Mi abuelo estaba ahí Era un adulto mayor Ahorita ya no está con nosotros Lo disfrutamos muchísimo A mi abuelo Pero en ese momento Estábamos gritando O sea Con los goles El de Pulido El centro de Torrenilo A Mancilla O sea Los goles Los estábamos gritando Y nos cayó El him Nos cayó mi abuelo O sea Cállense Quiero un poquillo Gruñoncillo Mi abuelo Entonces Es como que Estábamos ahí contenidos Y todo Pero cuando da el pitazo final Así Lo gritamos Y me abrazó con mi primo Y me acuerdo que nos abrazamos Hincados O sea En caos Y estábamos llorando Estábamos llorando Y bueno Ya después de ahí Nos fuimos a celebrar La plaza de Santa Y luego después de la macro Pero Pero vivimos el trayecto Como de ir por la extrema Nos fuimos caminando Toda esa parte De esas cuadritas A la plaza de Santa Y Y nada Era la locura O sea Era Es impresionante O sea Lo que se vivió esa noche Que de Ahí te diste cuenta también De esta onda De que Santa es bien tira Sí Obviamente porque lo he vivido O sea Porque tengo familia en Santa Y bueno Yo soy de San Nicolás Pero Santa Es muy característico Muy tigre Sí Sí Muy bien La siguiente para ti ¿Cuál es tu jersey favorito de tigres? De hecho ahorita traes uno De los caros Te decía cuando llegaste Ya de que Trocinado a PCN ¿Verdad? Sí De que no No se ve tanto Ahora Sí ¿A qué? O sea De ese tipo de jersey No se ve tanto No ya sé No casi no Tengo bien cuidado O sea Esta la lavo así Con la mano Y todo O sea Yo por eso me la traje Este jersey Es Es muy Es Muy importante para mí Este Lo usó la flecha Domínguez Lo Lo usó Claudio Suárez Me acuerdo mucho con esta Con Claudio Suárez Y Pues sí Este es mi jersey favorito Me gusta Me gusta mucho el de El de Edno Cuña Cuando llegó Edno Cuña Ese El de la Que tiene como que una Una franja azul aquí De Si sabes cuál Lo ponemos aquí en la pantalla Sí Sí El de Tigre Ese me encanta Ese es mi preferido Que lo uso Con ese Con ese Con ese jersey Creo que Estuvimos también Al borde de Creo que El Seattle Saunders Nos elimina Esa vez El El Seattle Saunders Pero la vez Me acuerdo mucho Porque Edno Cuña Cuando llega Estaba ese jersey De hecho con ese jersey Perdemos la La semifinal Que nos vacuna El Santos En dos minutos Sí Sí Pero ese jersey Está muy chido Recuerdo Que papá me decía No estábamos listos Para enfrentar al Monterrey Por eso nos eliminaron ¿Tú crees? ¿Tú crees? Pues qué rey esto Pues como está la historia ahorita Yo no le movería nada Sí No, verdad Por algo pasan las cosas Verdad Pero pues también El Santos echó los rayados Sí, sí, sí Pero Sí, de alguna manera Como que se vengó El Santos Pero bueno Ya hubo más Momentos donde Al Santos también Le ganamos partidos importantes Oye, el himno se ganaba O sea, bueno Me tocó ir a Santos Esta última vez No se ganaba Desde que ya ves De Damian Sí, un chorro Temporada del campeonato Se inicia el torneo En Santos ¿Andabas allá tú? No ¿No? Ok Tengo rato que no voy a Torreón Ah, sí Ok Bien brava la gente Jack Sí Oye, la siguiente Sé que lo has mencionado De muchas maneras Y en diferentes circunstancias A lo largo de la plática Pero sí Este En este punto Para ti ¿Qué sería el perfil tigre? El perfil tigre El perfil tigre Tiene que ver con Como Como dice el eslogan El ague Tengas agarrido el corazón Que sepas que Aunque estés en una circunstancia De Desolación total En la lona Si el perfil tigre Sale avante Sale adelante El perfil tigre Es apasionado El perfil tigre El perfil tigre Siempre va a querer Llevar la bandera de tigres A donde quiera que vaya Se lo digo analógicamente O sea, ya sea la bandera Los colores El perfil tigre Siempre busca Tener algo de tigres O sea Hasta los calzones O sea Que sean de amarillo y azul O sea El perfil tigre Lo llevas Lo vives Todos los días O sea Todos los días Hablas al menos Con alguien de tigres Creo que eso es El perfil tigre Es el tener ese sentido De pertenencia Los que somos de San Nicolás Me imagino O sea La banda de San Nicolás O sea El que vivas los cánticos El que hagas las previas El que se te ponga La piel chinita Con alguna narración O a lo mejor Escuchas al pello Con la narración Con esa de la conca El gol de Nahuel Y se te pone la piel chinita El de Goles de Nilsson El ganesidio El gol con el alma El escuchar a Don Robert Ganó tigres Ese video O sea Eso es el perfil tigre El perfil tigre Es Es tener en mente En partidos Durísimos Tal vez con el tralocero Enfrente A Milok Ahí con el jugador Este tigre No recuerdo Quién era ensangrentado Y de que Chiquitibona La vi mamá Chiquitibona O sea Eso es el perfil tigre O sea Eso es Es algo Que se lleva en la sangre El perfil tigre Es la sangre caliente De Iñac Que no le gusta perder O sea Y es tenerlo presente Todo Es el Nahuel O sea Nahuelismo Toda la vida O sea Es el perfil Es que es un conjunto De muchas cosas Es vivirlo tigre Es estar allá En Ciudad de México Y ver a los chilangos A la cara Y que tengas orgullo Por estos colores ¿Verdad? O sea Eso es el perfil tigre Muy bien Va compasional Va por una persona Muy pasional también La siguiente Este Te habla tigres Y te dice Gerson Vamos a poner Un letrero en el estadio Y ahí se va a quedar Para siempre Sea cual sea el estadio Pero ahí se va a quedar El letrero Y a ti te encargan Poner la frase ¿Qué diría? ¿Qué pondrías ahí? Qué buena pregunta Caray Sí Yo Yo creo que pondría Algo así como que Vale la pena Vale la pena Gastarse para tigres Algo así O Bueno Pienso Sí Pero Vale la pena Como valga la pena Sí Como que No le Es que me gustaría mucho Que en esta palabra Los decibeles O sea Como no bajarles El perfil tigre No le baja los decibeles Nunca Algo así Yo creo que sí Yo creo que me definiría así El perfil tigre No le baja los decibeles Nunca Sí Por madre Sí Para mantener el estadio Así ruidoso Exacto Oye Oye Si has visitado la tienda Oficial O la has visto en línea Sí 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 ¿Qué artículo No hay ahí Y te gustaría que se vendiera? ¿Qué artículo No hay ahí? Eh Que me gustaría que se vendiera Yo creo que sería muy bueno Sería muy bueno Poder hacer réplicas De emblemas de jerseys O sea Que nos caracterizaron así Por ejemplo El de las El de las garras Así El de El de serfino O así O sea Creo que sería muy bueno Sí No sé si aguerridos esté No En la tigre tienda no Ah Que esté aguerridos también O sea Con los diseños de aguerrido el corazón Y demás O sea Eh Yo me iría más por jerseys así de antaño Que ver la manera No sé O alguna marca O sea No sé si adidas O no sé Pero que Pero que se vendieran ahí Que Que tú buscaras O sea Bueno yo quiero el jersey de la 98 De la 98-99 Cuando quedamos campeones en el ascenso Así 97-98 Eh O algo así O O que Que hubiera como que Que consiguiera las Brady Cards O como Es que pues son cosas que nos marcaron a nosotros ¿Verdad? Eh Yo creo que sí sería muy bueno Como que hubiera jerseys así de muy Muy característicos Muy clásicos O sea Volver a lo básico Volver a A esos A esos cimientos que De jerseys que nos hicieron fuertes A la afición tigre Muy bien Sí Eh Sin contar incomparables Tres palabras Tres adjetivos Para definir la afición de tigres Ok Afición de tigres Es pasional Eh Afición de tigres Es Leal Leal Porque siempre 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 estamos con el equipo Y afición de tigres También que podría ser Es Somos Es que no sé cómo poder decir Pero lo vivimos Lo vivimos como nadie O sea O sea Lo Lo vivimos al máximo O sea Bueno Dos palabras ahí ¿Verdad? Pero Sí Pasionales O sea Lo vivimos al máximo Y ¿Y qué otra dije? El pasional Sí El leales Ah leales Sí Y el vivirlo Y vivirlo al máximo Sí yo creo que eso nos caracteriza Sí Muy bien Oye Esta la ha empezado a hacer Algunas A ciertas personas que han venido Ajá Con el tema este de que El estadio nuevo Y esta cosa Es Si Imagínate que Tienes la oportunidad De brindarle unas palabras Al estadio universitario Y digamos que Te las va a poder recibir ¿Qué le dirías a Luni? Eh Le diría que gracias por ser Gracias por albergarnos En Tantas tardes Noches mágicas Gracias porque En En tus tribunas Hemos Vivido Quizás Algunos de los mejores momentos De nuestra vida Gracias porque nos ha tocado ver goles Momentos que van a quedar Para la eternidad Eh Y Te diría Volcán Que No nos gustaría irnos nunca Creo que si yo Yo la verdad es que si Digo O sea Yo Soy feliz en el Volcán O sea la verdad No Vemos lo que les pasó Los enfrente ¿Verdad? Digo Los tenemos aquí enfrente Es un ejemplo Este Se hizo No sé O sea yo Por mí no Que no nos fuéramos nunca Del Volcán Pero entiendo que De alguna manera Pues también Crece la afición Y demás Y Y Ya vemos Quienes estamos en lista de espera Para bono ¿Verdad? Estoy en lista de espera Y yo voy al estadio O sea porque Un buen amigo a veces Su esposa no va Y siempre trato de De buscar O me pongo ahí afuera de las puertas Y Le sobra boleto Le sobra Y por eso es como voy al estadio ¿Verdad? Pero siempre trato de estar ahí Como quiera Casi siempre Pero Pero Sí Gracias Yo creo que más que nada Gratitud O sea gratitud Por todos los momentos mágicos Así como las noches mágicas De Champions O sea que hemos vivido Nosotros acá en el vulcán O sea Le daría la gracia Simplemente gracias Nos has dado más De lo que pudiéramos imaginar Con madre Sí Qué chido Sí, sí, sí Ya por último Mi intención es que pasen los años Y estos episodios estén en internet Por mucho tiempo Que es histórico para la eternidad Que los podamos visitar Cuando estemos viejitos O que los visite otra persona Cuando ya no estemos Porque hablamos aquí ¿Verdad? Entonces Ya como cierre De este episodio Que te agradezco mucho Gracias Es este ¿Con qué te quedas de aprendizaje De esto que estás viviendo Con los tigres? Sé que ya platicamos Muchas cosas sobre eso Pero ya como cierre Pues que ¿Qué te deja todo esto De ser tigre? Sí ¿Qué me deja? Me ha conectado Con mucha gente Y Y sobre todo El hecho de que Qué chido Que Que tengas una pasión por algo O sea Porque Imagínate O sea Vivir la vida De pronto No No estoy diciendo De alguna manera Como que Como que este sea el modelo Donde algo te apasione Y tienes que vivirlo así O sea No hablo de una manera cuadrada Donde este tenga que ser El deber ser Y todo lo que se vive afuera Como que No está bien O sea Pero Pero qué chido Que Que podamos tener algo Como que Como que te apasione mucho Y que te identifiques O sea Sobre todo tú No importando el exterior O sea Que tú vivas esa pasión Y que lo Que lo Que lo Lo hagas como un estilo de vida Así como los Los que vivimos Como el El imi como yo Y muchos más aficionados Incomparables Que vivimos esta pasión Por tigres O sea Yo creo que Estaría muy padre Que pudieras ser apasionado Por Por algo O sea En este caso nosotros Nuestro equipo de fútbol Que Que nos ha dado mucho más De lo que De lo que pudiéramos imaginar Pero Yo voy a Al hecho de que Que padre Que algo te apasione Y en este caso Pues nosotros Nos apasiona los tigres Y lo vamos a A vivir toda nuestra vida Así Ni le vamos a bajar Los decibeles Bueno Que quede grabado Caray Que no le voy a bajar Los decibeles Nunca con los tigres Así me caso O tenga familia O no sé Súper bien Sí pues También como dijiste hace rato Que al final Pues esta pasión que tenemos Sí Y este gusto A veces incomprendida A veces incomprendida Que también pues puede ser Nuestra Nuestro momento terapéutico Sí Claro Sí Oye yo sigo viendo videos De la final Caray O sea Reacciones O sea Todo Se me hace que el algoritmo De Facebook O de YouTube Le gusta mucho Que ponerme ahí Momentos así De que este no lo has visto Sí Sí Lo que dijo Lo que dijo Luis García Lo que dijo Gómez Junco Lo que dijo Deep O sea Vídeos Reacciones De cómo O sea Hubo gente de Tigres Que fue a festejar a la Minerva ¿Tú fuiste a festejar a la Minerva? No Prácticamente salimos de ahí del estadio Que se fueron a festejar a la Minerva Final de Libertadores Final de Libertadores Digo Ya pasó Ya pasó Ha sido la que más me ha dolido Esa Sí A mí también Pero Es que digo Pienso en la En la barrida En esta falta de Lucas Elario Y de que Quiñac ¿Por qué puso la foto? Y el Maidana le dio ahí O sea A lo mejor fue un Fuimos muy novatos El hecho de sacar al equipo con Te tocó estar allá en River No Allá Solo fui en la fase de grupos Ah ya ya Ah ¿Fuiste al gol de Guerrón? Ajá Con ganas Sí Pero O sea De que aventaron a Tigres primero Sí Y que Nahuel Ya sabía No lo hicieron O sea De hecho Palmer Arribas dice O sea Que pues ahí Eso estuvo bien cañón Pero ¿Qué hubiera sido verdad? O sea Lo hubieran Dice ¿Pero qué hubiera sido Si Tigres hubieran ganado A ser Libertadores? O sea Ya no habría argumentos O sea No sé Güey Pero creo que va a volver ¿No? Algo así Viquezán puso Pues ojalá Ojalá que sí Esa Esa la tengo Esa espinita Me la quiero sacar O sea Tenemos que ganar a Libertadores El primer equipo cara O sea Sí 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 También yo aprovecharía Para ir la ley Sí Es que ahorita tenemos O sea A mí me gustó mucho La excusa de Voy a ir a ver los Tigres Pero conozco lugares ¿No? Ya Y este Y tenemos este torneo En Estados Unidos Y eso Sí Pues para turistear Va a estar padre Va a estar bien Pero pues La Libertadores Esa La Libertadores ¿Cómo se vive? O sea ¿Cómo se...? Sobre todo ¿Cómo se están armando Los otros equipos de Sudamérica? Sí Y que Tigres Sea más reconocido O sea Yo creo que seamos reconocidos En Sudamérica Pero que sea más reconocido A nivel mundial O sea Sí Pero bueno Hemos estado ahí Y gracias por el espacio No hombre Al contrario Gracias por aventarte Si es que ya saben Y si llegaron acá hasta el final O lo escucharon hace rato Sí Pues el que quiera venir Está en las puertas abiertas Siempre Gracias Este espacio es para todos Yo soy prueba Yo soy prueba De que realmente Sí Están las puertas abiertas Para Sí Este espacio es para todos La fanática de Tigres Sí Sí Pues muchas gracias a todos Por llegar hasta el final Ya saben que nos apoya mucho Que dejen un comentario En Spotify Puedes calificar Le picas ahí Este Seguir también Para que se te active la campanita Y sepas cuando sale un episodio nuevo Y pues la típica YouTube Lo de suscribirse Sí No, ya compartí Eso nos apoya también Así es que muchas gracias a todos Gracias Gerson Y pues nos vemos en el próximo episodio Aquí estamos para servirles Y aguerrido el corazón Listo Vámonos Ya Bye Bye